Gracias. Bienvenido, señor secretario. Son muchas las preguntas que surgen, pero yo quisiera referirme a dos en lo que me queda de la reflexión de lo expresado por los propios compañeros y de las experiencias que se viven fuera. Una de ellas sería cómo hacer para que en la cotidianidad, para que en la práctica, los ciudadanos de este país pudieran sentir, apreciar o ilusionarse con estos índices de mejora que se ven o que se expresan o que aquí nos viene en la presentación a decir en el tema de salud pública. Porque ya lo expresaron algunos compañeros senadores y senadoras, hasta experiencias personales, que no es propiamente lo que se vive en los hospitales, que no es propiamente lo que viven los trabajadores del sector salud. Yo le pudiera hablar de, como lo han hecho ya nuestros compañeros senadores, de la particularidad del Estado. Y es cada vez más aguda la queja de la falta de medicamento, cada vez más aguda la falta de médicos, de doctores, cada vez más la falta de infraestructura en el tema de camas en los hospitales. Cada vez basta con darse una vuelta por los hospitales para que vea que la atención la están dando en los pasillos ante la falta de camas. Entonces, ¿qué hacer? Para que nuestra gente, pues ellos no a veces ni los números les interesa, ¿eh? Le dices tú, es que sí hemos mejorado, aquí está, ya nos informó el secretario de Salud. Ellos dicen, ¿dónde? ¿Cómo? Luego, usted ha insistido mucho en que ha crecido el gasto o el recurso destinado en los últimos ejercicios presupuestarios. Seguramente sí, pero habría que ver de qué tamaño era el rezago en comparación con otros países. Porque según información, México ocupa uno de los últimos lugares, si no es que el último lugar, de el porcentaje del Producto Interno Bruto, considerando el promedio de los países de la OSD, que es de un 6.6 el gasto que destinan en promedio, sin comparar que en Japón, Alemania y Suecia u otros países le destinan más del 9% del Producto Interno Bruto. En comparación, México solo le destina el 2.7 al gasto de salud. La segunda pregunta sería, ¿qué hacer o cómo hacer para que el gobierno pudiera en verdad darle esta prioridad a este sector como usted bien lo ha expresado en la necesidad de atención para nuestro país? Nosotros dispuestos a abrir el debate y a contribuir para que en verdad se fortalezca el presupuesto en esta materia. Hay muchas preguntas, pero el tiempo, como usted mismo lo expresó, no nos lo permite. Muchas gracias, señor. Gracias, señor.